No solo están deliciosas sino que además crean empleo, al menos eso es lo que buscan en Balsequillo, en Gran Canaria. Este municipio produce el 95% de las fresas de la isla. Hoy hemos estado en una finca que da trabajo a 26 personas y que producen fresas con la menor cantidad de química posible. Balsequillo cosecha dulzura. Las fresas de invierno están en su punto y si las temperaturas lo permiten podrán recogerse hasta julio. En esta fecha solo esta finca produce más de 2.000 kilos de fresas al día y da trabajo a 26 personas. La cama rosa, la camino real y la ventana son las tres variedades principales de fresa que crecen en tierra balsequillera. Una fruta que se planta y se consume en Gran Canaria y que aporta más vitamina C que la naranja. El sabor que tiene, la frescura que tiene cuando llega a tienda, que no necesita 4 o 5 días de transporte ni cogerla con un 60% de maduración. Aquí se coge prácticamente un 80 o 100% de maduración. Con unos 3 millones de plantas, Balsequillo concentra el 95% de la producción fresera de Gran Canaria. Una decena de agricultores del municipio se dedica exclusivamente a su cultivo. Y la finca La Palma es la única de la isla que trabaja con producción integrada, es decir, que introduce depredadores para controlar las plagas. Los bichos buenos como los orius se comen a los bichos malos como los trips y así evitan el uso de productos químicos. Un método eficaz que se combina con las características climáticas del municipio. Cuando planta de octubre hasta mitad, final de noviembre, caiga bastante fresco. Y luego cuando empieza a producir en enero, caiga noches largas y días cortos. Cuando se va avanzando la campaña, según se van ya metiendo abril, mayo, que los días van siendo más grandes y las noches más cortas, ya la fruta va perdiendo tamaño. Es la misma calidad, lo que es en sabor y frescura, todo sigue siendo la calidad, pero perdemos un poquito de tamaño. Para reconocer su valor, Balsequillo celebrará por primera vez este domingo el Día de la Fresa. Un día de degustaciones y de intercambio de experiencias para agradecer el regalo de la tierra balsequillera.